Mucha alegría y también una alegría que la justicia haya fallado a favor de un trabajador. Ya que el Ministerio de Trabajo no lo hace, por lo menos la justicia sí se acuerda de fallar a favor de los trabajadores. También es una demostración de que se puede reclamar por los derechos de uno y por los derechos de todos los trabajadores. Todo nos afianza en la construcción de nuestro sindicato con este fallo. A pesar de que hoy, a mí se me reincorporó ayer mediante el oficial de justicia. Estuve trabajando ayer a la tarde, a pesar de que no me dejaron despachar. Y esta mañana me comunicaron que estaba de vacaciones hasta el día 4 de diciembre. Así que dentro de todo para nosotros es muy favorable desde la edad poder haber ingresado a la empresa de vuelta. Ernesto, hace un par de meses, como para ir recapitulando, eran muy comunes las prácticas dentro de la delegación, aquí en Río Cuarto, en la región, puntualmente. Bueno, Marcelo Espíndola nos iba comentando de la actividad. ¿Ha seguido profundizándose esa tesitura? Siempre se profundiza. El tema de los incumplimientos de los convenios colectivos de trabajo es algo normal. Los compañeros por ahí no se animan a denunciarlo y a decirlo. Yo creo que a partir de este fallo y de esto que me pasa a mí, están en condiciones de animarse. La justicia está demostrando que se puede fallar a favor de los trabajadores. Puntualmente el tuyo es un caso testigo que pueden también asirse los otros trabajadores de la región. Sí, por supuesto. Por supuesto que el fallo mío sirve para todos los otros compañeros. Es un precedente. Es un precedente donde nosotros queremos organizar un nuevo sindicato, denunciando los convenios colectivos que no se cumplen, y la justicia fallada a favor nuestro. El Ministerio de Trabajo no nos reconoce, pero sí la justicia. ¿Cómo te imaginás después del 4 de diciembre? Es decir, a vos te tocó reingresar, en este caso te dieron vacaciones, sigue ciertamente fría la relación laboral. ¿Cómo te imaginás el día después, el 5 de diciembre? Yo creo que la empresa está especulando con presentar algo en la justicia para que yo no vuelva a entrar a la empresa. Ellos lo que no quieren es que yo tenga contacto con el colectivo y los trabajadores. Se verá a ver qué es lo que presentan ellos y si la justicia falla a favor de ellos o no. ¿Y en cuanto a la relación con tus compañeros, cómo está? La relación con los compañeros ha sido siempre igual. Ellos saben que soy de confianza para ellos y saben que hemos peleado por los derechos de ellos y saben que hemos denunciado también cosas faltantes o falencias que había en la empresa, así que la relación con los compañeros siempre ha sido muy buena y sigue siendo muy buena.